¡Prepárate! ¡Panjala! ¡Es inútil! ¡Quítale, don padre! ¡Panjala! ¡Pon espalda! ¡Panjala! ¡Panjala! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Estoy listo! ¡Aún no! ¡Panjala! ¡Muere! ¡Muere! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Indigno! ¡Indigno! ¡Voy por ti! ¡Tuvieron suerte! ¡Cuidado! ¡Están bien! ¡Madre, usa eso! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Se acabó la maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Ay! ¡Esta grita más que la última! Milady, dinos, por favor. ¿Por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡No lo sé! ¡El alma de una Valkiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico! ¡Pertenecemos al mundo espiritual! ¡Que es a donde ahora voy! ¡Adiós! Alguien hizo que se pusieran así. ¿Quién? ¿Por qué? Yo... No quiero explicar. Tú sabes algo. Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. ¿Cabeza? Ah... Sí. La reina de las Valkirias. Ella tendría ese poder. La última vez que la vi estaba cortada. Vino a visitarme mucho tiempo después de que... ¿Por qué? ¿Por qué?